Los tres que venían de la locomotora quemaban leña las máquinas en ese entonces. Este era el maquinista Santo, Foguita Santini y el aspirante Pasaleña Santinoni. Los tres llegaron a ser maquinistas, los dos, que son todos parecidos. Y ahí siguió, fue los carreres trabajando, pasajero y carga. Los pasajeros se corrieron una temporada, salían de La Paz a Curuzú, Cuatía. Llevaban coche comedor, porque los agarraba de camino a la hora de comer. Se cruzaban en San Jaime, en el empalme, con el que venían de Curuzú, Cuatía a La Paz. Donde hubieron muchos años esos trenes corriendo. Y iban y venían llenos de pasajeros. Y por ahí se le enganchaba. A veces venían algunos jaulas con hacienda especial. Este vacuno principalmente, y se lo enganchaba el pasajero, no lo traía. Para no que quede esperando hasta que llegue el tren de carga. Porque actualmente se le está dando preferencia a la hacienda y no al pasajero. Cuando corren un tren de hacienda, ahí hay un pasajero, que siempre tuvo preferencia por seres humanos, que son los que viajan. Se le da preferencia a los trenes de hacienda. Largan primero el de hacienda, después el de pasajero. Porque todos circulan con vía libre. Telegráfica o palo staff, que se llama. Que es un aparato que tiene un clavijero y son pedacitos de fierro así, roscados. Que se le alcanza al maquinista para que pueda circular con el tren. Acá no había palo staff, pero en Baja Bilbao sí. Cuando yo estuve ahí se podía poner eso. Se lo alcanza con el aro, el tren no para, pasa del aro, mete el... Y alcanza y después pusieron al último que tenían miedo. Los auxiliares de estación, los jefes, que los chupen. Tren que pasa apurado, a mucha velocidad, es peligroso. Pusieron un poste con una mandíbula así, con resorte. Y ahí apretaban el aro, entonces el maquinista saca el brazo y se mete el aro por el brazo y se lleva a la vía libre. Esa es cuando es con palo staff. La telegráfica también lo alcanzan con un aro. Pero de la telegráfica un papel. Esa la guarda el maquinista porque después tiene que sentir cuenta. Tiene que mandarla a mecánica tracción a Concordia. Para controlar si las vías libres estaban bien confeccionadas. Porque todos esos papeles eran muy rigurosos. Una vía libre que tenga una mancha de grasa no se podía recibir. No mezclar letras ni poner un seso y decir, vía abajo. Yo cuando recién fui, corrí unos trenes pasajeros a vaso, a abrir vaso. Las primeras vías libres que me alcanzan las revuelvo. Le digo, la auxiliar está mal hecha esta vía libre. Y la miro, no, está bien. Sí, está mal hecha. ¿Y por qué? Me dice, para mí está bien. Porque vos le pones un seso así, va que dice vas a abrir vaso y sobre el seso pones vas a abrir vaso, manuscrito. No sirve. Tienen mierda esta vía libre. A mí me pasa un accidente, capaz me cuesta el puesto, le digo, de maquinista. Así que hacerla de nuevo, porque yo con esa vía libre no salgo. Y bueno, tuvieron que hacerla de nuevo. El vía libre es el documento que lleva al maquinista a la seguridad del tren. Pero hay maquinista que la acepta, igual, viste. Entonces, cuando fui yo no aceptaba nada. Allá a mí me da lo que corresponde y listo. Porque cuando no pasa nada va todo bien. Pero cuando pasa un accidente, lo primero que te pide de mecánica de tracción es la vía libre del tren. Trenumeró tanto hasta la hora deshabiló, volcó, lo que le haya pasado. Bueno, y el recorrido era, cuéntenos bien, ¿cómo era el recorrido? Yo acá iba de acá a San Caño y volvía. Pero yo estuve en Mantilla Corriente. Salíamos a las 0.40 con el tren que iba de Corriente Capital a Federico La Croce. Ese tren llevaba 24, 25 coches con pasajeros. La cola de la máquina. Llevábamos a Curuzú a las 7 de la mañana. Dejaba servicio. El mismo día a las 20, 22, tomaba servicio para seguir con el tren que venía de La Croce a Corriente Capital. Todos los trenes pesados eran. 1.400, 1.300 toneladas. Y todo con máquinas de vapor. No había viajes de la eléctrica en ese entorno. ¿Y cuántas horas trabajaba por día? Y con los pasajeros, 9, 10 horas. 11, a veces 12. Los trenes de pasajeros no se pueden permontar ni dejar parados de camino. Tienen que llegar a la esquina. Pero el Procadible paga las horas del recargo. Miren, yo cuando todo eso recargo, yo nunca lo cobré. Yo pasé una carta mecánica de atracción que todos los recargos míos se los mandaban a la Fundación Eva Perón que ayudaban a la gente pobre. Yo no quise cobrar, nunca pobre, recargo. No porque estaba Perón en el poder, no. Porque Eva Perón ayudaba mucho a la gente. Principalmente la gente pobre. Entonces, yo todo eso lo doné, que los cobre los busines. ¿Y pagaban bien dos aquí? Sí. Los machinistas eran el mejor sueldo que había en todos los barros barrios. Mire, cuando yo entré a los barros barrios, entré como encargado de la oficina de carga en el año 48. Yo ganaba 560 pesos por mes Que era un vagón de plata Un vagón de plata Con 100 pesos Que le llamaban canario O billete, no sé por qué Porque no es amarillo Yo pagaba El alquiler de una casa de tres ambientes Una lavandera a los 30 días Me lavaba y planchaba la sopa Y la comida los 30 días del mes Y con un 17, 100 pesos me daban vuelto Ah, no ¿No la tenía Juanita todavía? No Me daban vuelto Se llamaban el canario Bueno, cuando yo Me pasaron la mecánica de tracción No, me daban la transferencia Y hay que tener Entre 18 y 22 años Para entrar de aspirante Y llegar a ser maquinista Pasó los 22 años Nunca va a ser maquinista Entonces, como faltaba poco Me voy a Concordia Veo el de la comisión De reclamo de mi gremio Nos fuimos los dos Y pido de hablar Con el jefe de mecánica El jefe de mecánica Era un inglés negro Era inglés Y era negro Molochos Pelotisca de esa Por lo que estaba La cabeza de él Parecía un cuerpo así Grandote el inglés Muy atento así Entonces me dice él Pero usted tiene ya una cacera hecha A mí me gustan los fierros Las máquinas Pero usted tiene obligación De dármela Porque soy hijo de empleado Así que no hablemos mucho más Pero le tengo que rebajar el sueldo Dice El aspirante inicia con 400 pesos por mes No con 560 Rebaje todo lo que quiera A mí no me interesa Bueno Me dieron la transferencia A la mecánica de aspirante Me rebajaron a 400 el sueldo Pero a los 6 meses Me llaman a rendir un examen de máquina Aprobé Me fui a 440 A los otros 6 meses Me llaman de Concordia Otro de esa grande máquina Me volví a probar Me fui a 480 A mí me iban llamando libre Y me pagaban 5 centavos La hora de viático Por ejemplo Yo el lunes tomaba servicio A la una y media de la mañana Y dejaba servicio Al otro día en la paz A las dos de la tarde Yo cobraba 5 centavos La hora de viático Durmiendo, levantado Lo que sea Y fui Cuando yo acordé Ya estaba ganando Lo que ganaba En una oficina de carga Pero yo hice lo que a mí Me gustaba hacer No me interesaba la plata Pero Se ganaba muy bien Nosotros Siempre se ganó bien Principalmente Los jefes de estación De primera clase Y los maquinistas Siempre ganaron bien Vamos a hacer La siguiente pregunta ¿En qué año Se inauguró El perro carril Acá en la paz? En el 35 1935 Yo le hago otra pregunta ¿Qué cambios grandes Así se notaron en la paz A partir del funcionamiento La operatividad del ferrocarril? ¿Qué cosas no había antes Y qué pasó a haber después? Y pasó de todo Faltó el ferrocarril Faltaron los barcos Sacaron los barcos De pasajeros Que iban al Paraguay Venían de Buenos Aires Al Paraguay Faltó todo No había nada No quedó nada Sacaron el cuartel Nadie dijo nada Cuando yo vine a vivir a la paz En el año 40 Vine con mi padre Los dos solos acá Yo tenía 10 años Acá había Una fidería Una fábrica de fideos Una fábrica de harina de maíz Harina Es maíz pisado Y harina de trigo Un molino ¿Dónde está La cautiva? La cautiva Ramírez Ajá Bueno Después Había dos fábricas De hielo Una fábrica de gaseosa Hacían Una gaseosa Que no sé Si no está acá Una botella Que es media Negruja Como la Coca-Cola Que fabricaba La Sociedad Anónima Una botella de litro Está con la etiqueta La botella ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerda? No, no me acuerdo Pero está allá Yo me parece que está acá En este museo Tiene una etiqueta Que está toda escrita De fábrica Después había Una fábrica De caramelo Había una Cultiembre Y yo pregunto ¿Dónde están? En la fábrica de jabón Ah, en una fábrica de jabón La mayoría de Todo lo que había Cuando yo vine a vivir acá Lo fundíamos Los gobiernos De turmo Donde está Ruta 1 Ahí calle Brón Ahí era La Sociedad Anónima Que regenteaba La fábrica de filero Y ahí La fábrica de hielo Y sodas También que Fabricaban Ahí Se puso Una planta Pauperizadora De leche Vino un señor Un alemán Smith De apellido De Füiger Éramos amigos De él Yo Y me habló Para que yo le instalara Una caldera A vapor Para lavado De botellas Y el cambio De temperatura Para Pauperizar La leche Le dije Le instalé La caldera No le cobré Nada Con tal De que haya Una industria En la paz Porque no había Nada Había Pobreza Había Incalé La caldera La pusimos En marcha Fabricaba Todos los Productos Habidos Y por haber Los derivados De leche Que pasó Acá tuvo Lambonia Tres veces Intendente Que desgraciadamente No hizo nada En la paz En los tres mandatos Que estuvo Hizo acá Este sí Pero gracias A Romano El museo Cuando era mayor Romano El museo Y el padre De ahí No sé Ah y creo Que el arco De entrada Después no hizo Más nada Y la gente Lo votaba Igual Tres veces Fue intendente Y que pasó Para ganar La última elección Que era más fácil Autorizó A los lecheros Que vengan La leche En la calle Y la planta Quedó sin leche Tuvo que cerrar Capaz Que la mitad De la gente Eso no lo sabe De la paz Un visionario Cerró porque Quedó sin leche Pero por qué Porque le abrió Las puertas Que vendan En la calle Los lecheros Como vendían Antes Entonces Él ganó Otra vez Las elecciones ¿Usted tiene idea De cuánta gente Llegó a ver Con trabajo Se llegó a ampliar Con esa industria Que usted nombró Con esas empresas Que hubo En esa época Aquí en La Paz Y desocupación Había Trabajo había No sé Por qué ganaría Pero la gente Vivía Pero ya le digo Trabajo Había A veces No trabaja El que es a la cama O el que no quiere Trabajar Porque hay muchos Que quieren Tener de arriba Ganar suelto Sin hacer nada Y así No No camina el país Ni un municipio Camina así Porque yo siempre dije Si uno pide un trabajo Tiene que cumplir ¿Sabe cuántos días Falté yo Algo Con 31 años De servicio Cinco Nada Diecisiete días Porque me causé Una gripe Yo Un tren Se programó Un tren especial De carga Era casi todo Trigo Que iba A Federico De la cruz Y yo estaba En la reserva Como maquinista Me notifica salir Y yo estaba Con gripe Salí igual Engripado Llegué a San Jaime No sé cómo Con mi foguita Mi foguita Ya es muerto Pobrecito Voy Un ritmo Toda la noche Ese hombre No durmió Levantado Haciendo metés Con limón Con valla aspirina Con lo que sea Porque el otro día A las dos de la mañana Salía de vuelta Trabajando Con el tren Y llegué A la paz El otro día Pero qué pasó Me alcancé A bañar Y a la cama Y fueron los 17 días Que falté Que estuve en cama Que estaba Federico García Era el médico nuestro Que lo habrán conocido Ustedes Y fue 20 años Que el médico Que lo acasé Que también me dije ¿Y por qué saliste? Y si no había otro Y si iba a cancelar Un tren Y en las cargas Pérez heredera Se les quiere Pero estoy vivo Hasta ahora Papá ¿Explicarles un poco El funcionamiento De los De todos los De los relojes De la De el reno De todo eso Que te gasto Bueno El vacómetro Bueno Es el que le mostré Hace un ratito Que está ahí Ese es El freno Al vacío De los trenes Ese es Ese que Cuando el maquinila Hace una aplicación De freno Una aguja Que da Marcando El rayecimiento De la cañería Y la otra Es la que baja O sube Cuando hace La aplicación El otro Que está ahí Allá al lado En el manómetro De presión De la caldera De la locomotora Que tiene Una raya colorada De tener por ahí Sí Al medio Sí Que está timbrada Las válvulas Seguridad Con ese manómetro A 12 kilos Por centímetro cuadrado De la superficie De presión De caldera Ese Tiene que El fobista Que se encarga De ese Todo el viaje Controlando ese Con el agua Del tubo nivel Mostrale El tubo nivel El tubo Está en una casita Por ahí Lo traje De la parte Bueno Ese tubo Se llama Reflejo Es grueso Así Destaparlo De un lado De un lado Que tiene una sola cinta Levantarle la cinta Y sale Este tubo Aguanta 170 libros De presión De caldera Y este va colocado Así Esto es para el hombre Dentro de esta caja Acá Y se llama Reflejo Porque ven las franjas Que se ven de ahí Ahí se ve Cuando el agua De la caldera Si tiene mucho Tiene poca Esto No se revienta nunca Los tubos Si se saben Que hay otro Porta tubo Con tubos Este Especiales Para alzar Temperatura Y esto Acá abajo Yo tenía uno Que no lo pude Encontrar Así al sesgo Como que si uno Lo cortó Lo gasta Lo 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 gasta El movimiento Del agua La parte Salitrosa Que tiene el agua Agua pesada Que se vean Ese lo gasta Todo uno Es como un cuchillo Y ahí Lo cambia A esto Esto Estas válvulas Van a la cabeza De la caja De válvula Del cilindro Motor Lleva Una por lado Esta se llama Válvula Atmosférica Cuando el maquinista Abre el regulador Te mueve La máquina Esta válvula Cierra arriba Lo que entra Válvula Y la levanta Al vapor Y hace ruido Acá Adentro Cuando el maquinista Cierra el regulador Esta válvula Baja Solas Por el propio peso Cae Y por estos agujeros Entra Aire Y refrigera La caja de válvula Y el cilindro Motor De la locomotora También sirve Cuando el unificador Hidroostático Del Troy Se rompe Pasa algo Que es el que Lleva los cilindros Motores Entonces va El maquinista Cierra el regulador En un cuesta abajo Con el tren Y le vuelca El aceite acá Y lo chupa En el periodo Que hace el pistón De aspiración Va sin vapor Trabajando con la inercia Este chupa Ese aceite Y con ese Puede hacer 50 kilómetros Sin lubrificar Caja de válvula Y sin nuevo motor Esa es la misión De esta válvula Se llama Válvula atmosférica Esta 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 válvulita Acá Acá dentro Hay otra válvula Chiquita Esta Trabaja Con el Lubrificador Hidroostático Del Troy Que se llama Entra el aceite Por acá Por esa otra Válvulita Pasa y va Que se sintió Un motor Es el mejor Lubrificador Porque los otros Son mecánicos Y lamentablemente De Troy Es un pueblo De Norteamérica Pero está fundido No hay más Se fundió De Troy Y lo único Que fabricaba Lubrificador Hidroostático Era eso Una empresa Digamos Que fabricaba Claro Una empresa Pero se fundió Y casi el pueblo Se fundió De Norteamérica Esta es la válvula De esa Que trabaja Con esa Esta Esta locomotora Se llama Locomotora Tortuga Esta está En Gualeguay Atrás de la estación En el bajo techo Del primer Ferrocarril Entre Rianos Que corrió De Gualeguay A Puerto Ruy Ahí está la fecha De cuando inició 1886 A los 100 años Hicieron esa placa La fundieron En los talleres Paraná Y cuando fui En los talleres Estaba esa Y le digo Esta es para mí Es mía Y ya la cargué En el auto A ver Se arrepienta ¿Por qué? ¿Por qué se le llama Tortuga? A ver Mirala bien ¿Y la forma? Mirá el cuerpo Cilíndrico Ah, arriba Sí Tiene la forma Es el tacho del agua Es el tender Miren La forma De la caparazón De la tortuga Claro Es así Entonces Se le llama Locomotora Tortuga Es la misma Trocha Que teníamos acá Trocha Amedia Y esta la hizo Ramírez Era un modelista A los talleres Y cuando llevo A los talleres Y las veo Esta es mía Llevalas Porque te las va a llevar Otro Ya había más Y las han llevado Como se fundía ahí Todo lo que hacían Para no los talleres Y bueno Tengo Esta madera Si la hice yo Para poderla colgar Y la tengo de recuerdo Mandar yo con la tortuga Sí Sí parece una tortuga De madre Este farol Que son los originales De la ferrocación Estos son los que usaban Los cambista Y los guarda Este farol Tiene Tres luces Tiene blanca Ahí como está Pero yo doy vuelta Ahí así Y le pones Luz No ¿Qué es? Roja Se ve roja Luz roja Peligno La voz ¿Ves? Verde Ahí ver Tiene su enganche Automático Tira para atrás ¿Ves? Por eso el ruido Cuando te ponen La luz verde Si está haciendo Maniobra Es para que Este El maquinista Así me despacito El corte de vagones Que hay Porque el cambista Entra por abajo A enganchar ¿Viste? Y también Si guardas De poner esta luz Te la está dando Salida Que salga Con el tren Y esto es un vidro Y esto es un vidro Rigelado Este es akerosén Es akerosén Si Todos eran akerosén En estos faroles Ahí está la lampalita Dentro Ah La lampalita Todos akerosén En esto ¿Había que controla Que no se quede Que no se quede No No Tenía de sobra Con eso Mirá Este Había unos faroles Eléctricos Que eran un lujo Yo tenía uno Se lo di a un amigo Y según el amigo Dice que ¿Esta con qué funcionaba? ¿Con alcohol? ¿Con kerosene? ¿Con kerosene? ¿Con kerosene? Y daba una llama azul Sin olor Ajá Pero no se fabrica más Hace muchos años Que era lo mejor Que había Era el alcohol ¿Esto? ¿Saben para qué? ¿Para el correo? ¿Era? No No Agua Esto nos proveía El ferrocarril Para agua potable Agua potable Ah Tienes claro Acá Entra estaba Este tapón Se llenaba con agua Acá teníamos un gancho Se colgaba en el tender De la máquina Afuera Y un jarro Para tomar Porque Para tomar Es por este Pijito Pero ¿Qué? ¿Qué va a tomar Si la máquina Se sacude Para todos lados? Más fecha En el cogote De acá El agua Que en la boca Bueno Esta es grande Y está un poquito Más chica Esta no